Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional Buenos Aires, LS82 Televisión Canal 7, la Televisión Pública y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país. Desde Casa de Gobierno y con motivo de la finalización del año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, buenos días. Faltan 5 minutos apenas para las 12 del mediodía del día 30 de diciembre y muy pocas horas para terminar este año 2010 del Bicentenario. Un año, la verdad que de fuertes contrastes, por lo menos para quien les habla. En institucional, un muy buen año para la Argentina, un excepcional año para la Argentina que culmina sus 200 años de historia con el periodo de crecimiento económico y de inclusión social más importante, creo, de toda su historia. Récord de reservas. Me acordaba hace unos instantes, el año pasado exactamente a esta misma altura, estábamos en medio de una feroz discusión. Si las reservas sí, si las reservas no. Bueno, hoy es una discusión afortunadamente superada y con saldo positivo porque estamos con más de 5.000 millones de dólares por encima de lo que teníamos al momento de decidir el año pasado el pago de la deuda. De la deuda de otros periodos de gobierno que teníamos, sí, todos los argentinos que afrontar. Un año que termina con un masivo consumo popular, como se pudo ver en estas fiestas de fin de año, con un crecimiento en el tercer trimestre del 9.1 en la actividad económica, con una desocupación del 7.4, muy cerquita de ese 7.3 que había sido récord y que seguramente vamos a alcanzar. Un año en que hemos vuelto a posicionar a nuestro país en términos internacionales también, como tal vez nunca lo estuvo en toda su historia. Un año que culmina también con lo que se vino reclamando durante décadas, justicia, memoria y verdad para miles de argentinos que también no se enorgullece como país, ser un ejemplo en materia de derechos humanos. En lo personal tal vez haya sido el peor año de mi vida, sin lugar a dudas, pero yo creo que todo esto que estamos viviendo los argentinos, este crecimiento inédito y que seguramente va a prolongarse y que va a profundizarse aún más a partir del año 2011 porque el siglo este que ha comenzado y este primer año del tercer centenario seguramente van a marcar un hito en la construcción de esta nueva Argentina que estamos haciendo entre todos. Yo quisiera también homenajear a todos los argentinos, a los más de 40 millones de argentinos, de acuerdo al último censo, que participan de este esfuerzo colectivo porque un país no se hace solamente con un presidente o una presidenta, sino se hace con todos los argentinos. Trabajando, esforzándose, tirando para el mismo lado en la medida de que todos puedan darse cuenta de que si se favorece la Argentina, si la Argentina sigue creciendo, nos vamos a favorecer todos. Cuando mañana, 31 de diciembre, a las 12 de la noche todos levanten su copa, yo les pido que piensen mucho en la Argentina, que piensen en todo lo que tenemos que seguir trabajando y haciendo para que esta Argentina siga creciendo y en algún momentito, un segundo nada más, piensen también en él porque él tuvo mucho que ver en este país que hoy tenemos todos. Puso mucho de su esfuerzo, de su vida personal, de su vida familiar también porque en definitiva dedicó su vida a las convicciones, a lo que él creyó, a un mundo mejor, a una Argentina mejor y entonces les pido solamente un instante, un segundo que piensen en él. Aún los que no lo quisieron porque realmente hizo mucho para que hoy podamos tener esta Argentina y para que esta Argentina siga creciendo con la fuerza que todos nos merecemos. Yo personalmente me comprometo a redoblar el esfuerzo, a quitarle horas a mi descanso y a mi sueño como hacía él. El ejemplo de él, de su sacrificio, de su voluntad, de su esfuerzo es lo que me guía y quiero decirles que ese compromiso con todos, pero con absolutamente todos los argentinos es inquebrantable. mi vocación para seguir construyendo una Argentina inclusiva de todos, que es el orgullo de todos los argentinos, que nos permite vivir en paz, que a pesar de las diferencias que las vamos a seguir teniendo, porque eso también es parte de una sociedad plural, diversa, democrática, hoy la Argentina es más diversa, más plural y más democrática que nunca. Y tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de haber protagonizado con admiración desde muchos lugares del mundo en el que todavía no han podido alcanzar esta diversidad, esta pluralidad, este crecimiento, que también es un ejemplo porque desafortunadamente a no todos en el mundo le va como le ha ido la Argentina afortunadamente este año. Por eso yo quiero a pocos minutos de que esta Casa Rosada declare su asueto y quede vacía sus empleados irán, decirles a todos los argentinos un muy feliz año nuevo y un muy pero muy mejor 2011, con el esfuerzo de todos y con el compromiso personal e institucional de esta Presidenta. Muchas gracias. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA, Radio Nacional Buenos Aires, LS82, Televisión Canal 7, la Televisión Pública y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país, desde Casa de Gobierno y con motivo de la finalización del año del Bicentenario de la Revolución de Mayo.